Guerrillero que devuelva a los secuestrados, obtendrá recompensa y no irá a la cárcel. Desde San José del Guaviare, durante el Consejo Comunal de Gobierno, el presidente Álvaro Uribe explicó que el subversivo que deje las FARC y libera a los secuestrados recibirá estos beneficios y adicionalmente obtendrá protección y podrá radicarse en el extranjero. Anunció que también se recompensará a la comunidad, que con su información permita avanzar en la liberación de quienes permanecen en cautiverio. Algunos me han preguntado, ¿qué pasa con el guerrillero que salga de la guerrilla y traiga a los secuestrados? ¿Lo van a meter a la cárcel? Garantizamos que además de darle un dinero contra el fondo de 100 millones de dólares, que es un fondo de 200 mil millones de pesos, es un fondo muy grande, además de darle un dinero le buscamos que pueda estar en libertad, protegido él y protegido su familia. Además, Uribe anunció que el guerrillero que deje las firas de la subversión y traiga consigo a los secuestrados, también puede tomar la opción de salir del país y radicarse en el extranjero. Se puede ir al extranjero y hemos dicho sí y ayudamos. Ese tema también lo tenemos hablado con el gobierno de Francia, que nos ha dicho que estaría dispuesto a albergarlos allí. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Que las cosas se muevan y que estos guerrilleros tomen la decisión de abandonar la guerrilla y de liberar a los secuestrados que tienen ahí en el cautiverio. Y rápidamente, para evitar que los secuestrados se sigan agravando. Para quitarle ese dolor a los secuestrados, a sus familias. Para convertir esta angustia del pueblo colombiano en alegría. Así como es de dura la angustia, el dolor por el secuestro, es de grande la alegría cuando la persona es liberada. Tenemos todos esos elementos para trabajar por la liberación de los secuestrados. Esos guerrilleros están tan secuestrados como los otros, como los secuestrados. Tan secuestrados está el guerrillero, captor, que está vigilando al secuestrado como el secuestrado. Y terminan sufriendo por igual.